Hola a todos y bienvenidos a hoy vamos a jugar una partida de clasificatoria de móvil player man man vamos a darle a comenzar ok voy a estar aquí, que paso voy a comenzar aquí, no se que paso, le damos y bueno no es un juano con el teléfono móvil sino con el aplicativo de google play, que es el google play camera bueno ya la han cogido, creo que a los de aquí no puedes coger, porque son temas de gratis y ya, hay algo que lo voy a fijar y creo que, bueno, la habilidad y el ancestro tengo esta también, para poder probar, tengo la tarjeta de prueba y bueno, no se si dale, pime a ella y despues subamente despoja al otro también tengo las tarjetas de otros personajes, que es, si ustedes tienen la tarjeta de prueba pueden sacar ese personaje hasta el tiempo de prueba que tiene la tarjeta, no? si tiene 15 días, pues, 15 días vas a tener ese personaje, obviamente con esa tarjeta de skin, se podría decir, no? nada más y bueno claro van a poder sacar ese, ese skin de ese personaje obviamente que no van a tener ese personaje principal eh, velocidad la J la L E J es el ataque normal la K es el proteger, que esta aquí abajito la L es el AOE de aquí y la N es la C C tenemos la B, que sería la parte de degresar tenemos la G, que sería la generación y H sería esta si me entendieron, creo que kuruf oek y eek, bueno mató el vamos a darle que sería como un ataque, atacas a uno y atacas al otro pero quien está atacando primero recibe todo el ataque vamos a sudarnos un poquito y matamos a todos que me escapó que me escapó la del tionero, uy no, estamos aquí le dejamos este de acá y recuperarnos vale me empezó a gustar este personaje claro, se me ha ido uno no, mató a nadie y pero me gusta porque tiene el ataque de y 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 bueno, nos vamos a un lobby, no porque necesito recuperar más vidas ya que con la vida que tengo pues es muy fácil que me maten y 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 destruir esto y creo que vamos a jugar una partidita más así que hemos ganado la anterior partida si hemos perdido hasta y 12 13 bueno me gusta mayormente la habilidad de y los hechiceros pero no sé por qué pongo la otra habilidad un momento de animo y hemos vuelto vamos a darle conexión nuevamente y bueno vamos a escoger un nuevo equipo y le vamos a dar adentrar y bueno vamos a escoger a y 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 aquí van a obtener todo, que vayan entrando así nomás, porque eran como cositas que puedas recoger, anuncio, por eso no, porque yo tengo aquí varias cositas así como esto, para poder este anciano, y bueno si entramos aquí, vamos a ver, es el último largo ese, es el último largo, o si, ya tenemos, ok, dominomi, ya estos son otros, experiencia, ok, ok, se supone que estoy, son con los que he jugado, recientemente, no he jugado mucho, esto es el centro, todavía, tenemos un grotado de peces, bueno, bueno, los personajes los principales son estos, vamos aquí, vamos aquí, vamos a dejar hasta aquí, este es el partido de hoy, y muchas gracias,